Amigos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Este día me he venido hasta la Colonia Michelle para mostrarles esta hermosa casa para que ustedes puedan ver los detalles y pues, si en un dado caso les gusta esta hermosa propiedad, podamos hacer negocios. Bien, esta es la calle de acceso de la propiedad. Prácticamente la calle principal está por esta zona. Se la voy a acercar un poco para que ustedes logren apreciar. Justamente aquí donde estoy señalando pasa la calle principal. De esta colonia. La propiedad, pues, por supuesto, es esta. Esta es la hermosa casa. Mide 10 metros de frente por 20 metros de fondo. Podemos ver que ya tiene la rampa lista para ingresar vehículos. Y pues prácticamente este es el portón. Un portón bastante grande, seguro. Se nota la calidad de los materiales utilizados. Podemos ver que también tiene una puerta y baranda. Por si en un dado caso quisieran tener la puerta abierta con solo la baranda, pues, tienen esa opción también. Bien, vamos. Bueno, esta es la acera. Se le ha hecho una acera a la casa bastante bonita, amplia. Y los detalles, ¿verdad?, que se han hecho en la pared. El techo, por supuesto, es sin calún. Por acá lo podemos ver. Y prácticamente las líneas de energía eléctrica están enfrente, ¿verdad? Y por ahí está el poste y está la bajada de la luz con su respectivo contador. Vamos a ingresar entonces en estos momentos para que ustedes puedan apreciar la zarda de esta bonita casa. Bueno, esta es la vista desde este ángulo. Esta es la vista desde este ángulo. Podemos ver el detalle de la grada. Subimos, pues, esta es otra ventaja, que la propiedad está en alto, ¿verdad? Está en alto. Subimos y, pues, ingresamos prácticamente ya al área de la sala. Una sala, pues, bastante amplia para que ustedes puedan colocar sus muebles, su zona de entretenimiento, ¿verdad? Su sofá, su televisor, acá podemos ver, voy a enfocar un poco el suelo para que ustedes logren apreciar un poco las dimensiones conforme al número de ladrillos utilizados, ¿verdad? Bien, ingresamos y, pues, tenemos desde, si lo enfocamos desde la parte de atrás, podemos apreciar las dos ventanas que tiene con vista al frente de la casa. Vamos a continuar. Ah, también quería mencionarles que este techo, este tipo de polines, es un tipo de polines muy seguro que cuesta conseguir en el diámetro del hierro que tienen en estos momentos. Entonces, esta es la puerta de atrás de la sala, pues, la puerta de acceso al patio. Al salir, pues, nos encontramos con este corredor, un corredor que está relativamente amplio también. Podemos apreciar que está techado. Este es un corredor techado, amplio, y, pues, que cuenta con las condiciones. Voy a caminar aquí hacia la esquina para que ustedes puedan apreciarlo desde este lado. Por acá podemos verlo. Esta es la vista hacia el patio. Y la vista hacia la cochera. La cochera de esta propiedad es para un vehículo. Y cabe mencionar también que tiene una pintura especial de la que es lavable, pero no se lava la pintura, en el sentido de que no se pela, ¿verdad? Por acá podemos ver la cochera. Una cochera bastante amplia. Cabe incluso un carro grandísimo, ya que está amplia esta cochera. Por acá podemos verlo. Toda la altura también está alta. La construcción de esta casa, pues, en el área de la sala es alta. Y, pues, enfocamos desde este otro lado, el corredor, para que ustedes lo logren apreciar. Ahora, frente a la cochera justamente se encuentra el área de lavandería. Este es el área de lavandería. A la par del área de lavandería se encuentra la ducha, o sea, el baño, ¿verdad? Y el pozo. Esta propiedad cuenta con pozo. Aquí en la colonia hay un proyecto de agua potable, pero se ha optado por mantener el pozo y por darle mantenimiento al pozo, debido a que en los proyectos de agua potable regularmente el agua falla o falta ciertos días, ¿verdad? Este es el control justamente de la bomba. Del pozo. Y, pues, podemos apreciar también que en toda esta área, este patio, de este lado, está techado. En el área de lavandería, pues, está techado. Ya lo vamos a enfocar de frente. Ahorita estoy saliendo al patio justamente por el lado de la cochera. Y también tenemos el acceso con esa, por medio de esta abertura, ¿verdad? Tenemos el acceso desde la sala. Vamos a caminar hacia este sector. Y desde acá podemos apreciar el área del patio. Un patio amplio y con su pequeño jardín al costado izquierdo. Vamos a enfocar ahora el área de la lavandería, como les decía, para que ustedes logren apreciar la estructura, como se encuentra. Toda la propiedad cuenta con canales para el drenaje de las aguayuvias. Esto ayuda para que no salpique demasiado el agua cuando está lloviendo. Y, por lo tanto, no se haga mojazón, como decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Ahí está el tanque también, ese tanque. Y tiene un filtro. Por ahí pueden ver, por ahí pueden hacer ustedes instalar un sistema de dosificación de cloro al agua para que no se llene de lana. Entonces, como les decía, este sector, bueno, justamente también por acá a este lado hay una malla. Hay una malla que aquí en El Salvador se le conoce como gallinera, pero es más fina para que no ingresen, digamos, los pajaritos por ese lado. Y puedan llegar a hacer nidos y dejar en su defecto sucio, ¿verdad? Toda esta zona. Entonces, vamos a irnos ahora hacia el área de los cuartos. Por acá quiero que vean todos los detalles de la casa. Y si tienen dudas, pues, si les está gustando esta propiedad, con el mayor de los gustos estamos para servirle a los números que aparecen en la pantalla o en la descripción del video, ¿verdad? Vamos a ingresar entonces a esta zona donde se encuentran los cuartos. Quiero que vean también que en el área de los cuartos hay un corredor. Por supuesto, si ustedes quisieran estar descansando en una hamaca en el corredor, ya sea de los cuartos o también de la sala, lo pudiesen hacer, ¿verdad? Hay espacio. Por conveniencia, en las tardes estoy viendo que convendría más poner las hamacas de este lado. Vamos a ingresar. Por la mañana, pues, el corredor de la sala, ¿verdad? Se presta para estar en la hamaca. Y este es. Aquí prácticamente estamos ingresando al área de los cuartos. Vamos a ingresar a este corredor. A la izquierda, tenemos también una zona donde podría quedar la cocina. Bueno, prácticamente esta es la cocina, este corredor. Bueno, lo quiero enfocar para que ustedes puedan apreciar y ustedes también saquen sus conclusiones acerca del diseño de esta casa, la estructura, ¿verdad? Ahora tenemos, pues, prácticamente en esta zona quedaría ideal, ¿verdad? La cocina está techado, como estamos viendo. Ahora voy a caminar a este extremo para que ustedes logren ver la otra parte de este corredor que está antes de la entrada de los cuartos. Es conveniente, sin un dado caso, queda la cocina de este lado porque si por la noche ustedes padecen de hambre, como yo, van a tener a la mano todo, ¿verdad? Bueno, vamos a ingresar a los dos cuartos que justamente tienen prácticamente las mismas dimensiones. Con un dato aproximado serían cuartos de 4.5 por 4.5 metros. Esta es la puerta de acceso al cuarto. Una puerta de hierro, de metal. Y, como pueden apreciar ustedes, el espesor de la lámina utilizada es un espesor bastante grueso. Y este es el cuarto. Lo voy a tratar de hacer un enfoque para que ustedes logren apreciar que prácticamente esta cerámica está nueva. Y tenemos el detalle también de el cielo falso. Un bonito diseño para el cuarto que también permite o actúa como filtro de sonido, ¿verdad? Acá también podemos apreciar que ya están instalados los ganchos para las hamacas. Entonces podrían poner una maquita en el cuarto. Justamente con la cama a un lado, ¿verdad? Y colocar, pues, los muebles según a ustedes les convenga. Voy a ingresar para enfocar desde el otro lado. Y, pues, por acá estamos viendo prácticamente desde la otra pared, bueno, desde el otro extremo. Quiero que vean muy bien el diseño del techo, del cielo falso, perdón. Un diseño bastante bonito y que cuenta ya con luces distribuidas en cada esquina. Vamos a salir de este cuarto. El otro cuarto prácticamente es igual. Lo único que está ubicado acá de este lado. Y cabe también resaltar que este cuarto tiene la ventana hacia el área del patio, pero frente a la sala prácticamente. Acá podemos ver también de que contamos con el cielo falso. Quiero ver si apagando las luces logro enfocarlo mejor. Creo que por acá se logra apreciar. Porque con la luz encendida, la cámara pierde el enfoque, ¿verdad? Y a mí me gusta que vean todos los detalles. Por si se enamoran de las propiedades, pues, con el mayor de los gustos nosotros le brindamos información y seguimiento. Aparte de que asesoría de cómo comprar su casa acá en El Salvador. Bueno, salimos. Y justamente de este lado ya lo que nos falta ver de la casa es el baño. Ese es el inodoro. Vamos a verlo para que ustedes, pues, logren apreciarlo. Este es el inodoro. Y, pues, esto es todo con lo que cuenta la casa. Los cuartos son los únicos que tienen cielo falso. En cuanto a las canaletas que yo les comentaba, pues, la casa tiene canales en todos los techos, ¿verdad? Por lo cual, ustedes no se van a preocupar por tener salpicaduras de agua al momento de una tormenta. Y, pues, esta es la vista de la casa desde otro ángulo. Mi nombre es Douglas Vélez, estoy para servirle por cualquier consulta, duda e inquietud. Y en estos momentos, pues, les voy a mostrar un poco de la salida de esta casa hacia el área del centro, prácticamente, para que ustedes logren ubicarse. Muy bien, amigos, y esta es, pues, prácticamente la calle. Si ustedes han visto el video hasta este minuto, les invito a que lo vean todo el recorrido. Y, si les ha gustado, pues, por supuesto, estamos para servirle. Pero, me encantaría que ustedes logren ver todo el recorrido para que se ubiquen por la zona donde está la casa. Y, en su defecto, si quieren hacer una cita para mostrárselas, con el mayor de los gustos, ¿verdad? Si ustedes quieren ver la casa, pues, estoy para servirles. Por acá, pues, hay una tienda. Estas son las casas que están aquí en la zona. Por ahí está una tienda y vienen ya los repartidores a dejar el pedido. Aquí, justamente, está la calle principal. Esta es la calle principal. Recuerden que estamos en la Colonia Michel. Posiblemente, el sol les interfiera un poco la vista en el video. Pero, antes de salir a la ruta militar, llegaremos a una zona donde ya no... El ángulo del sol ya no nos va a interferir con el video, ¿verdad? Entonces, por acá, pues, vamos pasando ya. Buscando la salida. Y, por acá, pasa la ruta de bus 94. La 94 es la que pasa en esta colonia, en esta calle, justamente. Ya, en la calle que acabamos de pasar, si giramos a la izquierda, pues, vamos a salir al sector de La Coquera. Ahora, nosotros nos vamos a ir por esta otra calle, donde conectamos, no sé si ustedes recuerdan, un lugar que le llamaban El Kiusco. Ahora, pues, bueno, es conocido también por el centro de recepciones Anali, que está por ahí cerca de La Tapa. Prácticamente, aquí salimos por el sector donde se encuentra el centro comercial Tapachulteca. Ex-Tapachulteca, ¿verdad? Aquí, pues, ya vamos saliendo. Llevamos recorridos dos minutos desde que inicié la grabación de este tramo en el video. Por acá, hay una escuela también. Si, en un dado caso, ustedes estaban preguntando si era una zona sin centro escolar, pues, no. Por acá también hay una escuela. Esta colonia pega con el Zamorán. Y prácticamente esta salida, pues, digamos que es la salida más recta, porque en realidad la colonia está ubicada en una zona donde, si giramos por acá a la derecha, vamos a salir por la cueva, la calle de la cueva. Ahora, si hubiéramos salido por donde les dije que pasa la ruta de bus 94, pues, saldríamos en el sector de La Coquera. Justamente, justamente también hay conexión con la colonia Santa Inés. Y, pues, si nosotros tomamos calles internas de acceso, ¿verdad? Logramos salir incluso hasta el lado de allá del puente Urbina. O sea que tiene muchas salidas o en su defecto entrada esta colonia. Acá, pues, ya estamos prácticamente llegando casi a la zona donde ya comienza la calle pavimentada. Como podemos ver, pues, es una zona bastante tranquila. Y justamente estamos por llegar a un centro escolar. Ya le voy a confirmar qué centro escolar es el que vamos a atravesar en estos momentos. Y este es el centro escolar Cantón El Zamorán. Aquí prácticamente, pues, vamos pasando sobre una zona donde la calle está pavimentada. Aquí ya se encuentra pavimentada la calle, ¿verdad? Y vamos ya buscando la salida. Les recuerdo que si ustedes tienen dudas sobre esta propiedad o también otras propiedades que tenemos publicadas en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube, pueden hacer sus consultas a cualquiera de los agentes que aparecen en la descripción de este video. Justamente, pues, cualquiera de los agentes puede atenderles con información acerca de las propiedades que nosotros estamos publicando. También están invitados a suscribirse a nuestro canal para no perderse propiedades nuevas que publicamos frecuentemente. Pueden escribirnos vía WhatsApp o también hacer llamada normal, ¿verdad? Les cuento que también tenemos un número en el extranjero al cual nos pueden llamar y está apareciendo en la descripción de este video. Por acá, pues, ya prácticamente que estamos saliendo. Por aquí quieren subir un caballito al pick-up. Miren esta casa de referencia que está por acá, si el sol nos lo permite. Una casa muy grande. Y bueno, hemos llegado ya a prácticamente la salida. Tenemos seis minutos recorridos. Y justamente no lo hemos hecho a gran velocidad. Incluso hemos venido parando, ¿verdad? En la zona donde ha habido algún... Algo en la calle. Aquí ya estamos prácticamente atrás de la Lorena. De aquí de la Ruta Militar. Por ahí la pueden ver. Ahí está la Lorena. Y está también un restaurante de comida china. La pastelería francesa. La farmacia Brasil. Y llegamos también a la Puebleña. Y las ollitas donde venden lácteos. La Puebleña es la panadería de las ollitas. Estamos ya aquí sobre la Ruta Militar. Aquí a la izquierda podríamos ver el Centro Comercial Tapachulteca. Amigos, ya lo saben. Cualquier duda e inquietud estamos para servirle. Mi nombre es Douglas Vélez. Esperamos podamos hacer negocios.